Esto sí, ahora sí hay una esperanza, pero esta esperanza fue luchar duro, duro, ante la misma, aquí en Girón, con el Gado Municipal, con la Prefectura, gracias, al no dejar que se quede, porque eso puede quedar un año, dos años, y no había atención. La semana anterior nos llegó el ármico de parte de la Prefectura, los 15 metros que debían, que estuvo algunos meses pendiente de eso, llegó, entonces estamos haciendo unas mingas con la comunidad, estamos con la comunidad de Bellavista, hoy día estuvimos con la comunidad de Cabuncata, estamos completamente armados ya lo que es los 22 metros del ármico. Procedemos ya a colocar el ármico, nos está ayudando la Prefectura también de la SUA y con lo que el tema de volquetas, el Ministerio de Transporte nos ayudó con la máquina, ahorita estamos con la máquina del Ministerio, Igual vamos a ver si es que llevamos nuestra maquinaria también para ayudar a colocar el ármico, ensamblarle ya en el río y posteriormente hacer el relleno, igual con las debidas capas, lo que es la compactación, y estamos trayendo todo el material de la mina de lenta, que hay un buen material grueso. Gracias a Dios, ya se cumplió. Vamos a seguir trabajando. La comunidad también aquí, ¿no? Sí, aquí trabajó la comunidad, hemos puesto la comunidad, aparte del municipio ha dado 7 metros de ármicos, el resto dio toda la Prefectura. La comunidad ayuda en mano de obra, todito a armar esos ármicos. Entonces, es claro, también poner parte de la comunidad para poder también nosotros trabajar. ¿Para cuándo les han ofrecido que va a ser terminado ya? Creo que hasta el viernes ha de ser, no ofrecer, no nos han ofrecido, ¿para qué voy a hacer? Pero ya estamos, ya adelantamos bastante a lo que vemos ahorita, ya está bien adelantado, ya. Mañana que vengan las bolquetas con el lastre, va llenando y creo que ya estamos cerca. Esta semana tiene que terminar, sea lo que sea, como sea, porque según hablaba con algunos funcionarios del municipio, me decían que hasta el viernes ya tienen el paso. Quizás haya cómodos. Estamos coordinados con el Departamento de Servicios Públicos porque primero tenemos que colocar el ármico, igual estamos viendo pendientes y toda la parte técnica, ¿no? Para que el ármico tiene 2, 20 metros de altura. Entonces, que nos dé las pendientes y la tubería del alcantarillado pase sin ningún problema. Estamos con la parte técnica analizando eso, igual entrarán ellos ya, puesto el ármico, entrarán a poner el tema del alcantarillado. Esta semana, creo que hasta el día viernes ya estamos habilitando. Lo que nos va a demorar es la rellenada. Ahora, las bolquetas, la prefectura nos ofreció a parte del señor alcalde ayudarnos con transporte de material. Ahora, si la prefectura se demora, ahí sí nos complicamos. Gracias. 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 Gracias.